...que dieron un programa que se llamaba Joyas... Sí, por el cargo, así no, que hacían... Lo que hacían era venderlo muy bien. O sea, decir, que se llama una señora a mí, que viene una señora que se quiere hacer unas alianzas con las alianzas de sus padres, o no, pues las haces, las haces, ya, o tal, pero ya dicen que es una cosa que tiene un significado, y lo funden y tal, como con mucho cuidado, pero al final se hace igual.